Hablamos sin mucha atención prestada y muchas veces quizás solo para nuestros propios pueblos. Por eso no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza. Aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad, no nos escucha una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo. Es decir, no nos escuchan los presidentes de los países que pueden destruir la humanidad. Si pedimos que se cambie la deuda por acción climática, no nos escuchan las minorías poderosas. Si pedimos que dejen las guerras para concentrarnos en la transformación rápida de la economía del mundo para poder salvar la vida y la especie humana, tampoco nos escuchan. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales, que hoy están en propiedad de los grandes capitales, reordenan el mundo sin democracia, sin libertad. El proyecto democrático de la humanidad está muriendo con la vida, mientras los racistas, los supremacistas, los que creen estúpidamente que los arios son la raza superior, se aprestan a dominar el mundo esgrimiendo el terror de las bombas sobre los pueblos. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Resulta que el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel, no es el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el pueblo de Dios es la humanidad toda. Y los niños de Gaza, eso eran, humanidad, el pueblo elegido de Dios. Están matando el pueblo elegido de Dios, los niños de la humanidad. Fuera, y se llama desigualdad social. Oxfam dice que el 1% más rico de la humanidad tiene más riqueza que el 95% de toda la humanidad junta. Es en esta desigualdad alcanzada la mayor de nuestra historia como especie donde se encuentra la lógica de la destrucción masiva desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas que suelta a un criminal como de Tanjao sobre Gaza. De Tanjao es un héroe para el 1% más rico de la humanidad porque es capaz de mostrar que los pueblos se destruyen bajo las bombas. El 1% más rico de la humanidad es responsable de la crisis climática que avanza y se opone a acabar el mundo del petróleo y del carbón porque es su propia fuente de riqueza. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia como en la película No mires arriba. Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y que debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura gritan ¡Viva la libertad, carajo! Pero es sólo la libertad del 1% más rico de la población mundial que en su sentir mercantil y libre nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida. La pregunta que hay que hacer desde esta tribuna es si los pueblos lo permitirán. Ya no hay más tiempo. Los gobiernos son incapaces de detener la extinción de la vida. Hoy hay que escoger si es la vida o es la codicia, si es la humanidad o es el capital. No puedo más que decirle a los pueblos del mundo desde la voz débil de un país sin armas, de destrucción masiva, sin dólares, pero hermoso por su diversidad natural y cultural, el país de la belleza y las mariposas de todos los colores que ya no es la hora de los gobiernos, sino la hora de los pueblos. El tiempo ya se acabó. O levantamos la bandera de la vida o nuestros pueblos se llenarán de cementerios como nos lo mostró la epidemia. El capital fósil no puede seguir. Los pueblos deben detenerlo. El veneno arrojado en la atmósfera es fatal y las chimeneas que lo emiten deben detenerse. Cada rincón del mundo puede ser una batalla contra esas chimeneas. Hace un siglo se levantaba una bandera roja en manos de las multitudes obreras hablando de una revolución contra el capital. Ese mundo se acabó. Perdido en el gigantismo de los estados y la ausencia de la libertad, la bandera roja no encontró su lugar en la historia de la humanidad. Pero hoy, con más razón, ya no para defender una clase, un sistema de ideas, sino para defender la vida colectiva, se necesita de nuevo la bandera levantada, quizás ya no roja, sino de todos los colores, una bandera de toda la humanidad para defender su propia existencia en el planeta. Una nueva riqueza debe construirse ya no basada en el petróleo, sino en la intensidad, en el trabajo creador y libre que permite la altísima productividad la humanidad alcanzada ahora, incluida la inteligencia artificial a la que hay que controlar desde un poder público mundial. La productividad permite el tiempo libre y creador, la juntura en red de los cerebros humanos, la mayor potencia jamás alcanzada, y esta red neural de la humanidad es la que puede permitirnos vencer con la bandera levantada, la bandera de la vida. Debemos tomar las fuerzas de la mayor batalla por la vida de la historia humana. Esa batalla indudablemente es una revolución mundial. Necesitamos construir el mayor ejército de todos los tiempos, compuesto de guerreros y guerreras de la vida. El ejército de la vida no tendrá las armas de la oligarquía global, no tendrá armas nucleares, no competirá por armas, ni tendrá los dineros a manos llenas de los bancos, ni el poder de destrozar los niños en los genocidios de la oligarquía. Pero tendrá el mayor poder de todos, el poder de una humanidad unida que no se dejará quitar su existencia en el planeta. Solo hay un punto de vida infinitesimal en millones de años luz alrededor del universo y se llama tierra. Y en ella hay una vida superior, que es la vida inteligente, la humanidad. La poderosa oligarquía global es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, del Líbano o de Sudán. O se bloqueen económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio como Cuba o como Venezuela porque necesitan mostrar su poder de destrucción al 99% restante de la humanidad para que los dejen seguir dirigiendo el poder del mundo y apropiándose y acumulando cada vez más su riqueza. La oligarquía global lleva a la humanidad a su propia extinción y es para allá. Y la política le rinde pleitesía abandonando por completo la idea de la libertad. La política y es para allá. La política